En un día feliz donde nace el amor Entre flores de vi sonreímos los dos Y nuestros corazones llenos de emociones Cantaban un quiéreme, quiéreme Y fuimos a soñar por un mundo mejor El derecho a la mar era nuestra canción Y pintamos un cielo donde seamos iguales Donde brillan los quiéreme, quiéreme Tú que me has enseñado a ver el sol cuando estás a mi lado Yo que te he demostrado todo lo que siento por ti Y de la mano los dos Haremos que este mundo rebose de amor Como te quiero a ti, quiéreme como soy En un día feliz donde nace el amor Entre flores de vi sonreímos los dos Y nuestros corazones llenos de emociones Cantaban un quiéreme, quiéreme Y fuimos a soñar por un mundo mejor El derecho a la mar era nuestra canción Y pintamos un cielo donde seamos iguales Donde brillan los quiéreme, quiéreme Tú que me has enseñado a ver el sol cuando estás a mi lado Yo que te he demostrado todo lo que siento por ti Y de la mano los dos Haremos que este mundo rebose de amor Como te quiero a ti, quiéreme como soy Quéreme como soy Quéreme como soy Quéreme como soy ¿Qué? ¡Gracias! ¡Bravo!